Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Que 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 me fallaste Hola mi amor, ¿cómo estás? Oye, en la noche voy a hacer una reunión Para que nos veamos En un rato te llegamos, ¿sí? Tengo mucha ganas de vivir este día Te veo en la noche entonces No, aquí nos vemos pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga Ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos Y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos A cuál de todos Echas más de menos Aquellos tiernos O los que llevan veneno Los inocentes O los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno Que recuerdes? Si tú solita Fuiste quien me dio Luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes Estoy seguro Que las noches Me recuerdas Y los labios Tú te muerdes De los besos Que te di amor ¿A cuál de todos Echas más de menos? Echas más de menos Aquellos tiernos O los que llevan veneno Los inocentes O los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno ¿A poco no hay alguno Que recuerdes? Si tú solita Fuiste quien me dio Luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes Estoy seguro Estoy seguro Que las noches Me recuerdas Y los labios Tú te muerdes Todo empezó Cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito Que no se explica Tú me cachaste Y me gustaste más Ay, qué chula rancherita Hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza Pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre Te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero Se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero Te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres Que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres Que te diga Si a ti no te quieren Mis amigas Y un poquito menos Mi familia ¿Qué van a pensar Si un día no miran? Ay, ay, ay Yo no soy tan malo Como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta Pa' dejarme engañar Ay, angelita Ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quiero Se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero Te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres Que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres Que te diga Si a ti no te quieren Mis amigas Y un poquito menos Mi familia ¿Qué van a pensar Si un día no miran? Ay, ay, ay Yo no soy tan malo Como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta Pa' dejarme engañar Botella tras botella Ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo En todas mis pedas A mis compás Bien hartos traigo ya Me dicen Güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas Contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando de vida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Mi mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen Wey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Todos saben Nadie sabe la verdad La gente opina Desde su posición Y afuera es diferente Vieran que fío se siente El andar sufriendo Por un mal de amor Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo No se sufre Un montón Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Llorar, fumar, fumar, tomar, rogar Es casi innecesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo No se sufre Un montón Que se me fue mi amor Que se me fue mi amor Que se me fue mi amor Quise Quise Mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos Que dejaste Puedo ocultar la historia Que vivimos Pero no puedo Guararte Dicen que el tiempo Va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible Que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor Tampoco Lo que duró Varios meses Va a dolerme Para toda una vida Cuando dije Haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más a ver Que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos Ni seremos Dicen que el tiempo Va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible Que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor Tampoco Lo que duró Varios meses Va a dolerme Para toda una vida Cuando dije Haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más a ver Que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos Que ya no somos Ni seremos Tú te ibas Sonrías Y esas cosas no parecen mías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Y a lo sé Esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga Que te parece tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer Por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Oh, oh, oh Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer Por el resto de tu vida? ¿Qué vas a hacer? Porque eso Que eso quiero tener De desayuno en la cama Como un hotel Ser la musa que te atúes En toda tu piel Y que al oído me digas Si tú y yo bebé ¿Por qué? Podrías ir bien De lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida Yo la regalo Yo sé que sabes Que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un molero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Como yo te quiero Solo una pregunta Yo te quiero Hacer Decime Si te vas acostumbrando Si te vas acostumbrando Si te vas acostumbrando A que te diga Que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida 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 Quiero saber Dímelo 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 Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Así Si no me amas es mejor Por ti Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todo el día Todo el día Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian No vale 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 atrás porque sería fatal, adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida, no dijiste una vez, no hiciste creer, como me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste. Te veo en la noche entonces, no, aquí nos vemos pues, te amo, yo también te amo. ¿Qué te pasa? No sé, te estás loca. La noche en que me dejaste pasaron cosas, las mismas cosas que tu amiga ya te contó. ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar, si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más. Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mía, Hubo coqueteo, y pues yo qué hacía, no te contaron mal, si estuve con alguien más. ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño, ¿qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una, si andaba borracho, era culpa tuya, y al final te cuentas, una no es ninguna. No te contaron mal, no te voy a negar, Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más. Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mía, Hubo coqueteo, y pues yo qué hacía. No te contaron mal, si estuve con alguien más. ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño, ¿qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una, si andaba borracho, era culpa tuya, y al final te cuentas, una no es ninguna. Yo también te extraño, también me desvelo, viendo nuestras fotos y videos, Yo también te pienso, cada vez un poco más. Y tu boca, imagino que comienzo a besar. De los besos que te di amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos, o los que llevan veneno, los inocentes, o los que no tenían freno. De los besos que te di amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita, fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro, que las noches me recuerdas, y los labios tú te muerdes. De los besos que te di amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos, aquellos tiernos, o los que llevan veneno, los inocentes, o los que no tenían freno. De los besos que te di amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita, fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro, que las noches me recuerdas, y los labios tú te muerdes. Todo empezó cuando te vi pasar, sentí algo tan bonito que no se explica. Tú me cachaste y me gustaste más, ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanza pa' poderme conquistar. No soy de esas facilitas, como aquellas muchachitas, con las que yo siempre te he mirado a hallar. Y si te llevo rosas, como quieras se me van a marchitar. Y si te llevo serenata, como quieras te va a correr mi papá. Dime cómo quieres que te quiera, este vato se hace a tu manera. Pide por esa boquita hermosa, que por ti yo haría cualquier cosa. Dime qué más quieres que te diga, si a ti no te quieren mis amigas. Y un poquito menos mi familia, qué van a pensar si un día no me irán. Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí. Ay, 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 no soy una tonta pa' dejarme engañar. Ay, angelita, ya no seas tan mala. Y usted no sea tan coqueta. Y si te llevo rosas, como quieras se me van a marchitar. Y si te llevo serenata, como quieras te va a correr mi papá. Dime cómo quieres que te quiera, este vato se hace a tu manera. Pide por esa boquita hermosa, que por ti yo haría cualquier cosa. Dime qué más quieres que te diga, si a ti no te quieren mis amigas. Y un poquito menos mi familia, qué van a pensar si un día no me irán. Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí. Ay, 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 no soy una tonta pa' dejarme engañar. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Botella, tras botella, ando tomando pa' olvidarme de ella. Pa' olvidarme de ella. De ella, de ella, nomás hablo en todas mis pedas. En todas mis pedas. A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora quedando tomando de vida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle una canción como esta Vas Todo sabe Nadie sabe la verdad La gente opina Desde su posición De afuera es diferente Vieran que fío se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario Así estoy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario Y así estoy yo Y así estoy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón En el lugar de en el lugar No hay opciones No hay opciones No hay opciones En el lugar de en el lugar En la parte entregar Y así estoy yo Y así estoy yo Mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a curarlo todo y sé que es mentira Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hicieron, nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Tú te ibas pero ya sé día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer? Porque esos besos quieres tener De desayuno en la cama como un hotel Sala, me saca y te actúes en toda tu piel Y que al oído me digas Si tú y yo bebé ¿Por qué? Podrías ir bien De lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida Yo la regalo Yo sé que sabes que tú Me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un molero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Ay, 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 no Ay, ¿qué vamos a hacer? Dímelo, dímelo Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Y los labios tú te muerdes